Eh, Luis, deja a mi, suplemento deportivo para deportistas de élite Son muy normales Esto es un tongo, eh, esto es un tongo, tongo Para medar está bien ¿Qué? Para medar está bien Eh, sí Porque me parece que no vamos a rajar Siempre se puede correr ¿Qué crees? Esto ya no es mítico, esto es paja ya No da igual, tío, quedarte con tu puto minivel de cada último en todas O quizás si se mueren todos puedo tener una opción Rory es el líder de media ahora mismo No, no más medias, no más medias Soy cómplice Evidentemente ¿Eh? ¡Tongo! Me he conducido por la nieve, tío, eh Me he conducido por la nieve ¡Gracias! Pues es ese, Marc, hace una foto así Que he venido a pasear hoy Si nieva, si nieva ¿Qué crees? Esto ya no es mítico, esto es paja ya ¡Gracias! ¡Gracias!